Hola, soy Miguel Vila, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. La regulación del cannabis parece seguir siendo a día de hoy, en 2018, un tema tabú para el Partido Popular y para el gobierno de M. Rajoy. Y digo parece porque mientras el Partido Popular se niega incluso a tener el debate y rechaza la idea de regular el cannabis ni siquiera en su uso terapéutico, está concediendo licencias desde 2016 para la producción y exportación del cannabis a empresas como Alcalibre, propiedad de la familia Avelló, que además ya posee el monopolio sobre los derivados del opio. Y esto es así porque incluso el Partido Popular sabe que la regulación del cannabis no es un debate de sí o no, sino de cuándo y cómo. De hecho, hay un contexto internacional en el que cada vez más países están apostando por una regulación integral o terapéutica del cannabis. A día de hoy hay un amplio consenso en la comunidad científica que avala las propiedades terapéuticas del cannabis para tratar determinado tipo de patologías. Además de lo anterior, creemos que hay otros factores muy importantes que sustentan la necesidad de abrir el debate sobre la regulación del cannabis, como serían el aspecto económico, el aspecto de los derechos y las libertades individuales y el aspecto de la salud pública. Además de las razones anteriormente expuestas, el hecho de regularlo acabaría con la inseguridad jurídica que hoy día en España sufren tanto los enfermos que necesitan el cannabis para tratar sus patologías, como los consumidores individuales que deciden consumirlo, como los autocultivadores y como los clubes canábicos, especialmente desde 2013. Desde Unidos Podemos consideramos que esto es una realidad social que no se puede obviar. Es decir, no podemos permitir que el Parlamento y las instituciones democráticas vayan por detrás de la sociedad. Por eso, hemos presentado una iniciativa en el marco de la Comisión Mixta para el Estudio de las Drogas para abrir una ponencia de estudio sobre la regulación integral del cannabis, siempre contando con la opinión de la sociedad civil y todos los expertos que tendrían que colaborar en una regulación responsable e integral del cannabis.